Un día loquito, son las 8 am Acabo de levantar Hoy vamos a ir a tremear marihuana Estoy esperando que se levanten los pies Vamos a tomar un matecito Una duchita Y arrancamos Gracias, ¿esto me va a comer? Esto es para la melodía, papá Pepe y Leito, en el Work Team Hay que ir a buscar la camioneta Hay que ir a buscar la camioneta Ya conseguí el auto Al ir a buscarla Y si se tiene que quedar un día más Vamos a ir al auto Bueno, estamos acá en el mecánico Vimos a buscar la camioneta de los pibes Que la dejaron para hacer un service Y arrancamos para el trabajo Tenemos unos 15 minutitos de viaje Como estamos ahí Les voy a mostrar bien De qué se trata el laburito Ahí está ella Pobrecita Está medio cagada a palo Pero se la sigue bancando Y si no está lista Vamos a tener que ir con Ese rojito de ahí Que es el auto de una amiga Que no está bancando Así que veremos qué pasa Yo soy mecánico Me la banco, boludo Si quiero arreglar mis cosas Me hago un mecánico Y me lo arreglo yo ¡Farro! No tenés que decir con tu auto Las cosas ¡Es mi auto! ¡Farro de mierda! ¡Sí, es mío, pelotudo! ¡No, lo compré yo también! ¡Es mío, pelotudo de mierda! Dame los mil setecientos pesos Sí, a este los dos, boludo Te voy a dar mil Del arreglo mío La reconcha de tu madre Te arreglo tuyo Te arreglo tuyo Y pues el arreglo Que ya lo voy a pagar yo Entonces, la puta que te parió Te doy mil, dale Te doy mil milito No, porque esto es algo Que te lo comés vosotros Ahora ¿Me lo dijiste de antes? Pero se va el otro No van a romper el orto Yo ya te dije Te vengo diciendo Que sacamos el turno, man No van a romper el ojé ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos Se nos hizo media tarde por la camioneta Bueno, estamos Tres amigas de acá Y estamos nosotros tres allá Acá está la silla del streamer Bueno, vamos a arrancar Estas cajas Después de que se hace la cosecha Y se seca Las traen así A ver si se ve bien No hay mucha luz ahora Pero Las traen así Como en ramas Las cortan a las ramas Y las ponen así Por pedacitos O hay gente que las vaquea Y las pone así por cogollos Pero bueno Nosotros lo que hacemos acá Es agarramos una caja de esta Cada uno Que están pesada generalmente Con la raza Y entonces La traemos acá Están todas las cajas acá Cada uno tiene su caja Y lo que se hace es Se va sacando El cogollo De la rama Y lo pones En esta bandeja Que es la que vas a estar trabajando Entonces te va a quedar algo así Como los cogollos Sueltitos Después esto Con la tijera Que es El trabajo de trimmer Es básicamente De un cogollo Que es así Que tiene estas hojas Va a quedar algo así Como más limpito Va a quedar las cosas así Bueno A ver si los chicos tienen Aquí está la caja de Fede Esto es el producto Que es el que vamos a cobrar Por este producto Cada 454 gramos Hechos de esto Hoy en día Están pagando 100 dólares Pero en otros momentos Pagando 100 150 Fue cambiando Esto Es el shake Es el excedente De lo que vamos cortando acá Va quedando Todo el excedente Que es lo que vamos cortando Y son hojitas Se le llama shake Y esto O sea Se puede usar para aceites Para otras cosas Pero a nosotros No nos pagan por esto Y acá están los palos Todo esto va a ir en la misma caja Porque para la persona Que estamos trabajando ahora Pesa todo Pesa los excedentes Los palos Y el producto final Que serían Los cogollos Así Bueno Después Todos tenemos Nuestras tijeritas Con alcohol ¿Por qué con alcohol? Porque el Faso es muy resinoso Entonces se te pega todo Miren como Miren como terminan Las tijeras Todas con un hash Ahí Y nada Entonces nos sentamos acá Yo tengo alguna almohadita Porque estás mucho tiempo sentado Te duele todo El FETI En la silla de streamer Y entonces generalmente Conectamos acá Los celud Apoyamos acá el celular Y miramos Miramos videos Cosas así Una vez que terminamos la caja Acá anotamos todo Anotamos el nombre Con los gramos Que pesa la caja Y los que nos quedaron Estos son los gramos De la caja Y estos son los que nos quedó De producto final Creamiado Estas son las bolsas Donde ponemos Que son turkey bags Estas se usan para el horno Para poner el horno O el pavo Acá Las usan para cocinar Pero acá las usan Para la marihuana Estas son Oven bags O para el horno Ahí están los pies Para entrar en acción Y se hace plata Para pagar la camioneta Música Gracias. Vamos acá comiendo el lunch, el pib está más relajado ahora, está bien tenso con la camioneta. Complicante. Bueno, les voy a aprovechar a comentarles que lo que estuve explicando del trimming es como trabajamos con este jefe, pero hay muchas maneras de trabajar. Bueno gente, terminamos. ¿Quieres? 20 y 20. Bueno, hoy nos hicimos la paja un poquito. De mañana se termina todo. Bueno, ya llegamos a la casa. Día un poquito más corto, generalmente nos quedamos a las 8. Pero bueno, hoy terminamos tempranito. Ahora vamos a cocinar ya.